Sí, yo sé, yo sé, sí, pero ¿por qué tú te crees que tú crees que yo sé poca cosa? Él sale, sí, es verdad, mi marido sale, yo lo dejo. Ah, pero tú no sabes, es que yo le mando a mamá atrás y el patrón o la abuela va con él. Y es fácil. No, mi amor, él se tiñó de rubio ahora y yo sé para qué fue que él se tiñó de rubio, pero yo mandé a mamá y la mandé a teñice de rubio también igualito. No, mi amor, conmigo, Nelly. Llegó ahora, pero llame. Tú ves, tú ves, mi amor, ¿por qué yo siempre te he dicho a ti que cuando yo tengo mi salida no me mandes a tu mamá atrás y que múntate en el carro, llévate a mi mamá? Claro que sí. Tú para donde quiera que yo vaya yo no tengo que llevar a tu mamá todo el tiempo. Claro que sí. Mira, hubo un problema, hubo un accidente. Cuando tú te cruzas la mano así fue que pasó algo, ¿qué pasó? Hubo un accidente. Ahí está tu mamá ya. Está mala. ¿Qué? Está mala. ¿Mamá? Yo te dije a ti que no me la montara en el carro. Ahí está mala. Pero tú sabes que mamá maneja de cuatro. ¿Qué pasó? Está intensivo ella. Pero cuéntame qué pasó, mi amor. Bueno, cuando yo me monté que comencé a manejar tranquilo, tu mamá si no me encuentra de lado, yo le dije a ella, no me hagas cuenta que estoy manejando. Esto es tu mismo, esto es tu mismo, esto es tu mismo, esto es tu mismo. Esto es una pasión de la pista. Y agarró de la pista y se apareció de esos caballos que se aparecen en el delante. Ay, 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 chocaron con un caballo. No, 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 no llegué a chocar con un caballo porque yo lo evadí. Yo lo evadí. ¿No sabes que mamá tiene miedo a los caballos? Pero tuve que darle una evadía del diablo porque tú sabes que hay caballos que son grandes, entonces me salí de la pista. Me salí de la pista y cogí por un monte, muchachos. Y lo primero que me cobró es un palo de todo el tamaño, así una mata. Ay, 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 chocaron con la mata. Ay, mamá. No, 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 cárate. No, no, nos chocamos con la mata porque yo hice un tolete manejando. Yo dije, ay, pero mira, esto es una mata. Evadí, evadí, evadí por el otro lado. No, perdón, porque yo no sé. Aparece otra mata y evadí, y evadí. Pero se acabó el monte. ¿Para la izquierda o para la derecha evadí? Evadí, evadí por todo lado, entonces se acabó el monte. Tú sabes que los montes tienen mucho espacio, 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 y al final lo que hay es una barranca. Cuando yo vi la barranca, pero mire, el carro. Ay, así de lado te mueve, ahí te mueve para la barranca, mamá, para la barranca. No, espérate, no, oye. No, no llegamos ahí para la barranca, nos quedamos así, mira, amaquiendo. En la barranca. Entonces yo agarré y me apié con la suegra, con la suegra, me apié allí. Apéce, doña. O así que salimos del carro. Apéce, doña. Apéce, doña. Y nos apiamos. Y se apiaba. Y entonces yo vi que la doña, como que le dio un pálpito, en el corazón. Ay, ay, le dio un infarto, mamá. No, no, espérate. No, no, le iba a dar, pero yo dije, ay, tiene como que elevado un infarto. Y llamé a la ambulancia, la ambulancia vino, le dio los primeros auxilios, la montó y se la llevó. Ay, pero gracias a Dios, mi amor, entonces se llevó a mamá la ambulancia porque le dio un soplo aquí, entonces no tuvieron ningún accidente, ya está bien. No, no, después la ambulancia se chocó con una patada. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá.